6. Entonces, niños, este es el segundo ejemplo de la multiplicación. El primero, como les dije, era uno de los casos más sencillos. ¿Por qué es uno de los casos más sencillos? Porque el factor de abajo solo tenía una cifra. Pero ahora el factor número 2, que es el de abajo, va a tener dos cifras. Entonces veamos cómo vamos a resolver este producto, esta multiplicación. Bueno, veamos. Cuando resolvemos una multiplicación, niños, siempre el número que manda es el de abajo. ¿Sí? El factor número 2. El factor número 2 es el que yo tengo que multiplicar por todo el factor número 1. Pero, como en este caso quiero que ustedes vean, tengo dos cifras en el factor de abajo. Tengo un 3 y tengo un 6. Les dije que las operaciones de adición, sustracción y multiplicación siempre empiezan de qué lado a qué lado. De derecha a la izquierda. De derecha a la izquierda. Muy bien. Entonces, niños, cuando ustedes en el factor de la parte de abajo tengan dos cifras, siempre van a empezar con la cifra que esté más a la derecha. ¿Cuál es la cifra que está más a la derecha? ¿El 3 o el 6? El 6. Creo que el 3. 4. Muy bien. Entonces, niños, como el 6 es el número que está más a la derecha del factor de abajo, con el 6 es que vamos a empezar a multiplicar. Muy bien. Se los voy a colocar hasta de color para que ustedes vean que con este es que vamos a empezar a multiplicar. ¿Sí? Con este 6. Entonces, niños, comenzamos a multiplicar con el 6. Y ya saben, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, de multiplicar ese 6 por cada una de las cifras del factor de arriba. Empezamos entonces. 6 por 9. 6 por 9. ¿Cuánto es? 44. 44. 44. 44. Vamos a colocar el 4 y vamos a llevar 5. ¿Sí? Muy bien. Ahora, 6 por 8, ¿Cuánto es? 48. 48. Más 5, ¿Qué llevamos? 53. 53. Coloco el 3 y llevamos 5. Muy bien. Ahora, 6 por 6. 36. Más 5, ¿Qué llevamos? 41. 41. 41. 41. Muy bien. Vean, niños, ya terminamos de multiplicar el número 6. ¿Sí? Ya terminamos de multiplicar todo el número 6 por todo el factor de arriba. Sí. Pero ahora, ¿Sí? Ahora, niños, si se dan cuenta, nosotros no solo tenemos un 6 en el factor de abajo, también tenemos un 3. ¿Sí o no? No. Entonces, ¿Será que, ¿Será que ya terminamos de multiplicar, entonces, o nos hace falta todavía? Nos hace falta. Nos hace falta. Nos hace falta. Muy bien. Vean lo que van a hacer, pues. Después de haber multiplicado el 6 por todos los números del factor de arriba, ahora van a borrar estos 5 que llevábamos aquí, porque eso era lo que llevábamos en la multiplicación anterior, pero ahora lo vamos a reiniciar. Entonces, todos los números que llevaran para sumar, los borran. Ese es el primer paso. El segundo paso, niños, es que ahora les toca multiplicar el 3, ya no el 6. Ahora, en lugar de multiplicar el 6, van a multiplicar el 3. Pero, pero, oigan bien, para empezar a escribir la respuesta de la multiplicación del 3, ¿Qué van a hacer? La tienen que escribir abajo de la primera respuesta que ustedes colocaron. La primera respuesta que ustedes colocaron fue esta de acá. Ahora, para escribir la segunda respuesta que nos va a dar después de multiplicar este 3 por el 689 otra vez, la tenemos que colocar aquí abajo de la primera respuesta. Pero, muy importante, que el primer cuadrito, el primer cuadrito del lado derecho, debajo de la primera respuesta que ustedes colocaron, lo tienen que tachar. Ese cuadrito no lo pueden utilizar, está prohibido usarlo, ¿Sí? Entonces, ustedes van a venir y van a decir, bueno, la respuesta de la multiplicación del 6 es esta. Ahora, ahora tengo que multiplicar el 3. La respuesta de la multiplicación del 3 tiene que ir abajo de la primera respuesta que coloqué. Pero, el primer cuadrito que aparece del lado derecho lo vamos a tachar. Ahí no podemos escribir nada. Nuestra respuesta la vamos a escribir a partir de este cuadrito de acá, ¿Sí? Entonces, ahora, niños, con el 3 hacemos lo mismo que hicimos con el 6. 3 por 9. 7. 7. 7. 7. 7. Llevo 2. Muy bien. 3 por 8. 24. 24. 24. Más 2 que llevábamos. 26. Coloco el 6 y voy a llevar nuevamente 2. Ahora, 3 por 6. 18. 18. 18. 18. Más 2 que llevábamos. 29. 20. 20. 20. Muy bien. 20. Si se dan cuenta, entonces, niños, colocamos ahora la respuesta del 3 también, así como colocamos la de 6, pero dejamos este cuadrito sin utilizar. Ese cuadrito, recuérdense bien, el primer cuadrito del lado derecho debajo de la primera respuesta, ese no lo pueden utilizar. Entonces, ahora que ya tienen las dos respuestas, ya tenemos la respuesta del 6. Ya tenemos la respuesta del 3. Ahora lo que tenemos que hacer es sumar las dos respuestas que hayamos conseguido. Entonces, comencemos a sumar. Solo voy a hacer la línea, pero en un rato. Se queda trabado el mouse a veces. Ahí está. Ahí. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, niños, comenzamos a sumar para sumar también de derecha a izquierda. Entonces, aquí sería 4 más nada. 4. 4. 4. 3 más 7. 10. 10. 10. Coloco el 0 y llevo 1. 1 más 1. 2. 2. 2. Más 6. 8. 8. 8. No llevo nada. 4 más 1. 4 más 0. 4. 4. 2 más nada. 2. 2. 2. Muy bien. Entonces, niños, la respuesta de mi multiplicación de 681. La dije bien, sí. Me va a quedar 24.804. 4. ¿Sí? Los que ya se habían adelantado y le hicieron, que les quedaba así. Muy bien. Nos quedaba 24.804. Joaquín, ¿comprendiste ahora sí? ¿Cómo se hace cuando tenemos más de dos cifras? Sí, teacher. Se entendí mucho mejor. De todos modos, ahorita vamos a hacer otros ejemplos. ¿Vieron? Sí, teacher. Déjenos solo una para hacerla a nosotros. Está bien. Después de que haga unos 4 o 5 ejemplos, les dejo una para que hagan ustedes solitos. ¿Vieron? Sí. Entonces, niños, por favor, ahorita que terminen con esas, necesito que copien el siguiente ejemplo. Mi mami se lo vió, se habló, se cayó. Mi mami se habló, se cayó. ¿Cuándo? Juan, el miércoles que fue Rosalía. O sea, yo que andé en Chacón. Sean pues, niños. Vamos a realizar ahora la multiplicación que dice 256 por 128. De los dos factores, ¿cuáles dije que es el que manda? ¿Cuál factor manda? De derecha a izquierda. De derecha a izquierda. ¿Pero qué factor manda? ¿El de arriba o el de abajo? El 8. El de abajo es el que manda, ¿sí o no? Sí. Porque es el que va a iniciar la multiplicación, el factor de abajo. Entonces, niños, vamos a tomar el factor de abajo, que es el 128. Ahora les pregunto, del 128, ¿con qué número tengo que empezar a multiplicar? ¿Con el 1, con el 2 o con el 8? ¿Con el 8, con el 8? Ay, niños, ahí se recuerdan, por favor. Siempre se empieza a multiplicar con el factor de abajo y siempre se empieza con el número que esté más a la derecha. ¿Sí? ¿Con el que esté más atrás o con el que esté más a la derecha? En este caso es el 8. Entonces, vamos a empezar a multiplicar con el 8, ¿sí? Muy bien. Entonces, niños, comenzamos a multiplicar el 8 por todos los números que tiene el factor de arriba, ¿sí? Le damos un poquito ese micrófono, por favor, niños. Le damos un poquito menos de bulla. Veamos. Tenemos entonces, niños, que multiplicar. 8 por 6. ¿Cuánto es 8 por 6? 48. 48. Muy bien. Colocamos el 8. Y vamos a llevar 4, ¿sí? Ahora, 8 por 5, ¿cuánto es? 40. 40 más 4 que llevábamos. 44. 44. Coloco el 4 y llevo 4 nuevamente. Ahora, 8 por 2. 16. 16 más 4 que llevábamos. 20. 20. 20. 20. 20. Muy bien. Nos queda entonces 2048. Ahora que ya terminé de multiplicar con el 8, ¿a qué número voy a agarrar ahora? Al 2. Al 2. Al 2. Muy bien. Terminamos de multiplicar al 8, ahora nos toca agarrar al 2, ¿verdad? El que está a la par, el que sigue. Pero, pero antes de empezar a escribir la respuesta número 2, ¿a qué tengo que hacer? Tengo que dejar un cuadrito. Tengo que tachar un cuadrito. Muy bien. ¿Qué cuadrito voy a dejar? El que está abajo de qué número. El del 8. El del 8. El del 8. El del 8. Tengo que dejar el que está abajo del 8. El primer cuadrito de la derecha, debajo de la primera respuesta. Muy bien. Siempre dejamos el primer cuadrito de la derecha, debajo de la primera respuesta. Y ahora ya podemos empezar entonces a multiplicar con el número 2. Empecemos. 2 por 6. 12. 12. 12. Muy bien. Coloco el 2. Llevo 1. 2 por 5. 10. 10. Más 1 que llevábamos. 11. 11. 11. Coloco el 1 y llevo 1. 2 por 2. 4. 4. ¿Y más 1? 5. 5. 5. Muy bien. Entonces, niños, aquí ya terminé de multiplicar también con el número 2. Ya multipliqué el 8, ya multipliqué el 2. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dejar dos cuadritos. Tengo que tachar dos. Ahora tengo que multiplicar el 1. ¿Verdad? Ahora tenemos que multiplicar el 1. Pero para escribir la respuesta del 1, como dijo Zoe Zúñiga, muy bien. Para escribir la respuesta del 1, la respuesta del 1 también tiene que ir abajo de la primera y de la segunda respuesta. Pero oigan bien esto. Niños, cada vez que ustedes escriban o que agreguen una respuesta, oigan bien, cada vez que ustedes agreguen una respuesta, tienen que ir tachando un cuadrito más. Si la primera vez que agregamos una respuesta, no tachamos ningún cuadrito. La segunda vez que agregamos una respuesta, tachamos un cuadrito. Ahora que agreguemos otra respuesta, ¿cuántos cuadritos tendríamos que tachar? Dos. 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 Oigan bien, cada vez que ustedes vayan agregando una respuesta, tienen que ir tachando un cuadrito más. La primera vez no se tacha ningún cuadrito. La segunda vez se tacha un cuadrito. La tercera vez se deben tachar dos cuadritos. Si fuéramos agregar otra respuesta, ¿cuántos cuadritos tendríamos que tachar? Tres. Tres. Muy bien. Y así sucesivamente. Cada respuesta que agreguemos es un cuadrito tachado más, ¿sí? Muy bien. Entonces, niños, ahora que ya tachamos dos cuadritos, ya podemos empezar a escribir la respuesta del uno. Comencemos. Uno por seis, ¿cuánto es? Seis. Seis. Muy bien, seis. Ahora, ¿uno por cinco? Cinco. Cinco. ¿Y uno por dos? Dos. Dos. Muy bien. Niños, ¿aquí tengo que sacar otra respuesta o ya multipliqué todos los números del factor de abajo? Sí. Ya multipliqué todos los números del factor de abajo, por lo tanto, ya no tengo que sacar más respuestas. Ahora solo tengo que sumar. ¿Sí? Ahora solo debemos sumar. Muy bien. Sumemos las respuestas para conocer la respuesta final, la respuesta total de nuestra mente. ¿Ocho más nada? Ocho. Ocho. ¿Qué antes? ¿Mil treinta y dos mil setecientos sesenta y ocho? Ahorita vamos a ver. Ocho más nada dijimos ocho. ¿Cuatro más dos? Seis. Seis. ¿Uno más cero más seis? Siete. Siete. Bien. ¿Cinco más cinco? Diez. ¿Más dos? Diez. Doce. 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 Muy bien. Coloco el dos y llevo una. ¿Uno más dos? Tres. Tres. La respuesta de esta pregunta sería treinta y dos mil setecientos sesenta y ocho. Yo te dije que le dije. Sí, estaba bien. Muy bien. Muy bien, niños. Entonces, yo ahora lo que quiero es que ustedes hagan unas solitos. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, ahorita les voy a pedir que hagan, por favor, la multiplicación de cuatrocientos veintitrés por ochenta y nueve. Cuatrocientos veintitrés. Tengo una duda. ¿Cuál es tu duda? ¿Por qué hay que dejar un cuadrito cuando avanzamos? Porque si no dejamos ese cuadrito al sumar las respuestas no nos va a quedar el producto que necesitamos. Entonces, ese cuadrito es el que hace que al sumar las respuestas el producto sea correcto. Si no dejáramos ese cuadrito, el producto no sería el correcto. Entonces, nuestra multiplicación, aunque las tres respuestas estuvieran bien, el producto final estaría malo. ¿Por qué no dejamos el cuadrito? Ajá. ¿Y si el número de arriba, por ejemplo, solo es un seis y el número de abajo es ciento veintiséis? ¿Sí se podría o no? Sí se puede, pero siempre, Shaley, tenés que colocar el que tiene más cifras arriba. Tú me estás diciendo si el de arriba fuera un seis y el de abajo fuera un ciento veintisiete. Así. No. Entonces, lo que tendrías que hacer, si tú encontrás una multiplicación así, Shaley, es darle cuenta. Pasar el ciento veintisiete para arriba y pasar el seis para abajo. Así. ¿Ya? ¿Ya? Porque en una multiplicación siempre debe quedar arriba el que tenga más cifras. Entonces, no se podría. Bien se podría, pero como tú tendríamos que dejar el número que tiene más cifras arriba. Entonces, lo único que tienes que hacer es darle vuelta. ¿Por qué? Porque se quedaría más difícil multiplicarlo así como me estás diciendo. Entonces, si tú llegas a encontrar una multiplicación de esta forma, Shaley, lo que tú vas a hacer es que en tu cuaderno vas a copiarlo al revés. Bueno, si en el libro me lo están pidiendo así, yo no lo voy a hacer así, sino que en mi cuaderno lo voy a pasar al revés. ¿Verdad? El ciento veintisiete lo paso para así. Ah, como una resta. Como una resta. Es que aquí en la multiplicación sí podríamos resolverlo, pero igual sería más complicado. Por eso les digo, tratemos de que en la multiplicación, el número que tiene más cifras, dejémoslo arriba siempre, y el que tiene menos cifras, dejémoslo abajo. Ah, ok. Ajá. Entonces, ¿cómo es? Vamos, pues, vamos a ver. Por el chat me envía la respuesta. Y yo le mando la respuesta por el chat. Ajá, cuatrocientos veintitrés por el chat. Leo, no, no está bien la respuesta. Por dos, no hay. Están multiplicando los dos números, Leo. Están dejando los espacios que deben dejar los cuadritos. Pasos veinte. No queda esa respuesta. Richie, tampoco queda esa respuesta. De alguien estoy escuchando como que la respuesta. Niños, ahí les mandé la, la hojita con tablas de multiplicar, porque si no se la saben, necesito que la usen ahorita, para poder revisarlas. Además, aquí tienen los ejemplos. Miren, aquí arriba tienen un ejemplo. En el chat, teacher. Para poder resolver. Sí, en el chat. Pero no hay nada. ¿Cómo así? A mí no me aparece nada. No te dejes un archivo que quedó como que media arriba. ¿Pueden verlo otra vez? Joaquín, aquí está. Esta es la operación. Ustedes me tienen que mandar en el chat la respuesta. Esta es la que tienen que hacer ahorita. A ti, teacher, en el libro también están las tablas de multiplicar. Ajá, por si no se la saben, ya bien, tienen varias opciones para. Leónidas, Zoe, Lilei y Jackie tienen buena la respuesta. Shaylee, hay que componerla. Santi, hay que componerla. Hola. Denise, hay que componer la multiplicación. Zoe, Zúñiga, está correcta. Vamos. Niños, ahorita sí pueden usar sus tablas. Ahorita sí, porque no es ejercicio ni es prueba. Ahorita sí, porque ahorita es para que las practiquen y se las aprendan bien bien. Utilícenlas. Bueno, teacher. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Identificadas, ¿verdad? Muy bien. Excelente, Fernanda. Ya cuatro me enviaron su multiplicación correcta. Vamos a ver los demás. ¿Qué? ¿Estás estudiando? ¿Soy sí? No te veo, María José. ¿Alguien tiene una duda? Que hay varias manos levantadas. ¿Tienen alguna duda? Vamos a ver. A ver, una pista para los que están haciendo la multiplicación ahorita. ¿Qué número es el primero que tienen que multiplicar? Nueve. El nueve. Muy bien. El nueve lo tienen que multiplicar por todos los del factor de arriba. No, Carlita, no queda ese resultado. Revísenla, Carlita. Por un treinta y dos. Treinta y tres. Avisar, pero lo teníamos trabajando. Pero lo teníamos trabajando. Profe. ¿Y Leo? Poner en el baño. Sí, Leo. Dieciséis. 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 ¿Por qué? Dieciséis. Dieciséis. Se me olvidó el... El... Ocho. Dieciséis. Ocho. Solo multiplicaste el nueve. Ah. Ahí se recuerdan de que tienen que multiplicar los dos y después sumar la respuesta. Pero ahí multiplican bien. Ahorita sí pueden ver sus tablas. Carlitos, no queda eso. Sí, yo no vio la respuesta. ¡Echar, vine! Ahorita voy a revisar. Ahorita estoy revisando. Y bajo el treinta. ¡Ah, mi amigo! José Marco. Casi, pero estás equivocado por un número. Hayley, ahora sí está bien tu respuesta. Me faltó la coma, pero no la encuentro. No importa. No importa por la coma. Mónica, tu respuesta por un número. Está equivocada nada más, Mónica. Revísenla, revísenla. Evangelín, revisa tu respuesta también por unos numeritos. Joaquín, por un número también, por dos números. Estás equivocado, Joaquín, Jimena, también. Niños, utilicen sus tablas de multiplicar. Por eso les mandé la tabla, para que las puedan ver. ¡Iche, yo sí estoy bien! Solo a los que les dije que estaba correcto. José Marco tiene que componerla también. ¿Y, Chirillo? ¿Y, Chirillo? ¡Iche, yo sí estoy bien! De todos los que me la mencionaron ahorita, solo la de Shelly estaba correcta. También la de Vanessa. La de... ¡Vamos a cerrar! Alexandra, por un número te explicaste también. ¿Tú me tienes que enviar la foto? No, no me tuvieron que enviar la foto. Niños, por favor, voy a volver a explicar esto. ¡Y que la mía está bien! ¡Yu! No, 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 no. Voy a realizarla aquí. ¡Y, mamá! De todos conden atención para que vayan con la foto. ¡Profe! ¡Profe! ¡Híche, la mía está bien! Espérenme un ratito. Voy a silenciarlos un ratito, niños, porque hay muchas guías en algunos micrófonos y eso no los deja escuchar cuando estoy explicando, ¿sí? Les voy a explicar esto ahorita. Necesito, por favor, que la vean bien, para que miren dónde fue que se equivocaron, en dónde fue que fallaron, porque la mayoría se está equivocando en algunos números. Vean. Primero les dije que van a multiplicar el factor de abajo por todo el factor de arriba, pero tienen que ir multiplicando número por número. Vamos a empezar multiplicando el 9. Entonces multiplicamos. 9 por 3, 27. Coloco el 7, llevo 2. 9 por 2, 18. Más 2 que llevábamos, 20. Coloco el 0 y llevo 2. 9 por 4, 36. Más 2 que llevábamos, 38. Entonces, niños, la primera respuesta me queda 3,807. Al multiplicar el 9 por el 423. Ahora que ya multipliqué el 9, me toca multiplicar el 8, ¿sí? Porque tenemos que multiplicar todas las cifras del factor de abajo. Ya multipliqué el 9, ahora me toca multiplicar el 8. Pero antes de escribir la segunda respuesta, yo tengo que dejar un cuadrito tachado debajo de mi primera respuesta, siempre del lado derecho. Entonces, antes de escribir mi segunda respuesta, tachamos este cuadrito y ahora sí empezamos a multiplicar con el 8. 8 por 3 me da 24. Coloco el 4 y llevo 2. 8 por 2, 16. Más 2 que llevábamos, 18. Coloco el 8 y llevo 1. 8 por 4, 32. Más 1 que llevábamos, 33. ¿Sí? Ya tengo entonces mis dos respuestas. Ahora solo me hace falta sumarlas. Niños, sumemos tranquilos. No nos olvidemos de contar los números que llevábamos, porque a veces por eso es que tenemos mala la respuesta. Entonces acá, 7 más nada me da 7. 7, 0 más 4 me da 4. 8 más 8 me da 16. Coloco el 6 y llevo 1. 1 que llevaba más 3 más 3 me va a dar 7. ¿Sí? 3 más nada va a quedar 3. Entonces la respuesta total, el producto total de esta multiplicación era 37,647. ¿Sí? 37,647. ¿Ya todos se encontraron dónde se habían equivocado? Sí, sí, sí. ¡Piche, nos queda un minuto! Antes de ver el día no me equivoqué, en realidad. ¡Piche! ¡Nos queda un minuto! Ahora los que se equivocaron, ahí la corrigen, para que vean dónde fue que se habían equivocado. ¡Piche! ¡Nos queda un minuto! ¡Adiós, piche! ¡Adiós, piche! Entonces, de una vez, niños, porque ya se nos va a cortar. ¡Que tengan feliz día! ¡Nos vemos a la hora de física! ¡Adiós, piche! ¡Adiós, piche! ¡Adiós, piche! ¿Se porta bien?